¿Estás harto de perder monedas? Pues cómpralas en MMO. ¿No te gusta tradear? ¿El handicap no te deja ganar? Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRAFILTER. En este video veremos la review de Ferland Mendy de 84 evolucionado en EFC Ultimate Team. El día de hoy traigo una review que es útil considerando que no había traído la review de Mendy de oro. Entonces les voy a dar rápidamente mi opinión de Mendy de oro. Mientras les hablo de esta evolución para todo aquel que tenga Mendy intransferible. Ahorita verán por qué. Bueno, aquí tenemos a Mendy, un 80 de altura, 73 kilos de peso, tipo de cuerpo Ferland Mendy. O bueno, esto se supone tipo aceleración controlada, 5 de pierna mala, 4 skills. Solamente tiene la posición de lateral por izquierda, aunque tiene 5 de pierna mala. Y yo no lo vería mal como lateral derecho. Gracias a esta evolución se le agregan los play styles de distribución. Pase largo y tiki-taka me parecen dos play styles útiles para este Mendy. Y luego se le agrega un más 3, tanto en pase como en regate, que me parecen buenas mejoras. Es un más 3 parejo, pero esto ayuda bastante a potenciar el regate y el pase, que a lo mejor no eran la gran cosa. Y con esta mejora ya queda un poquito más decente. No me gustaría hacer la review tan larga por lo mismo que les estoy diciendo de que yo ya había usado la carta de oro. Y una cosa sería hablar de la carta de oro y otra cosa es hablar de esta carta. Que, a ver, creo que la respuesta de si vale o no vale la pena evolucionarlo es clara. O sea, literalmente solamente vale la pena si lo tienes intransferible y creo que no hay duda de eso. Ahora, te voy a hacer pues la pregunta. ¿Lo tienes intransferible? Sí, lo tengo intransferible. ¿También tienes intransferible a Van de Ben? No. En el caso que no tengas intransferible a Van de Ben If, que me parece la segunda mejor opción. En ese caso, pues yo te diría que vayas por la evolución de este Mendy. Creo que con Van de Ben lo convierte en una carta un poquito más especial. Otra vez, hablando de la carta If, la carta de oro, ni aunque sea intrans, la evolucionaría, ¿no? Y eso es que es el único caso realmente donde a Mendy lo mejoraría, lo metería en evolución. Porque yo no gastaría 150k en la carta como para convertirla en una intransferible. Y creo que es obvio el por qué. Pero en cuanto a rendimiento, otra pregunta que mucha gente será. ¿Se nota en verdad la diferencia del más 3? Tengo que decir que en regate yo no sentí la diferencia. Aunque agradezco que tenga un más 3 en cosas como reacciones o compostura. Pero el tema del más 3 en pase, sí se nota. Y no es por el más 3 en sí. No es por las stats. Es gracias al playstyle de pase largo. Y tiki-taka que en espacios cortos o en cambios de juego se notan muchísimo. Por lo que, ¿es un jugador que cambia muchísimo de la carta de oro a esta? Yo consideraba que no. Y no tengo más que decir, hermanos. Quería hacer la review rápida, pero la quería traer porque tuve la oportunidad de probarlo gracias a David Dottor. La mando un saludo y muchas gracias a mi hermano por prestarme la cuenta para hacerle review a Mendy. Y como les estoy comentando, no cambia mi opinión de Mendy. Y esto lo digo porque hace prácticamente nada. Hice una tier list de los mejores laterales izquierdos. Y en esa tier list de mejores laterales izquierdos, yo colocaba a este Ferland Mendy en una posición muy similar a la que sigo posicionando ahorita. En esa tier list, yo destaque muchos jugadores, pero el principal Teo Hernández, que es el Teo de oro. Y Mendy, aunque le mejoren 5 en regate y 5 en pase, no basta con eso para llegar al nivel de Teo. Yo creo que son otras cosas. Ahora, a Mendy yo en esa tier list lo puse en lo más top. Y hay jugadores que están por encima de él, a mi parecer, como Cerroberto, como Capdevila, como Ashley Cole, como Sam Brota. A esos jugadores que ya en esa tier list, hablando de la carta de oro, lo supera con la Evo, no. Pero es útil para todo aquel que lo tenga intransferible, sí. Es una review que poca gente va a aprovechar realmente, pero pues quería hablar de él porque mira, de la Evo de ayer, o sí de ayer, sí fue ayer 15, es de lo más interesante realmente. Que no hay tantas cartas, siento que esta Evo le ayuda mucho a ciertos jugadores, principalmente en defensa, porque mejoran muchísimo la distribución y cosas como las reacciones. Y Mendy, pues no todos lo tenemos intransferible. Pero bueno, estas calificaciones de calidad, precio y de valer la pena 100% es, obviamente, si lo tienes intransferible. En el caso que no, cambiaría a un vale la pena 10% por lo mismo, considerando que sea transferible. Y el calidad, precio en 50, aunque sea gratis por el tema de que una carta transferible de 150.000 monedas la haría es intransferible. Ahora sí, nos vemos en la próxima.